Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Baldo. Y yo soy Sara. Lo primero de todo esperamos que estéis muy bien en estos tiempos tan raros y tan inciertos que tenemos en la actualidad. La verdad es que parece que ha pasado una eternidad desde que estábamos en marzo y realmente os decimos de verdad que teníamos la impresión durante algunos momentos de que TechFest iba a celebrar de manera presencial. Como ya sabéis no pudo ser así. La situación del coronavirus no son prácticamente en el último momento y dejamos muchas cosas colgadas en el evento, ponentes, patrocinadores y otro montón de cosas. Evidentemente como ya sabéis el mundo en estos meses ha dado un vuelco entero y también lo han hecho nuestras vidas. Nosotros en TechFest hemos querido seguir adelante, repensar nuestro modelo y eso nos lleva hasta el día de hoy. Lo que estáis viendo es la primera edición completamente virtual online de TechFest. Realmente lo que hemos querido ha sido dar cabida a los ponentes que no pudieron venir en esta edición, a los patrocinadores que también pues tenían su hueco reservado y finalmente no pudieron estar aquí. Y bueno esperamos que este modelo os guste, esperamos también vuestros comentarios y sin nada más que decir bienvenidos y bienvenidas a TechDays 1. Bueno Sara, cuéntanos qué tenemos preparado para esta sesión. Bueno pues en la agenda de hoy tenemos dos charlas preparadas. La primera va a ser la de Irene con Hire to Future que es Head of Talent y Brand en Kairos DS. Como está un poco metida más en el mundo nos hablará de los nuevos enfoques en los procesos de selección. Después estrenamos una nueva sección para dar pie y dar a conocer proyectos sociales que están relacionados de alguna forma con la tecnología. Este primer programa va a hablar de Coronavirus Makers que es la iniciativa solitaria que durante la pandemia ingenió e imprimió decenas de miles de material sanitario que luego pudieron usar. Después daremos un pequeño slot a nuestro patrocinador de hoy y por último tendremos la charla de Vinco que nos hablará de desarrollar software en remoto debido a que lleva dos años haciéndolo en Stack Overflow. Y luego estaros atentos porque tendremos un anuncio muy importante. Queremos recordaros que tenemos redes sociales. Estamos muy presentes sobre todo en Twitter y en nuestro Snapchat de YouTube donde podéis hacer muchas preguntas y recordarnos si os está gustando el evento o si no. El hashtag que estamos utilizando en Twitter es TechDays1 con la E como un 3 como siempre en nuestro logo. Y bueno, también queremos dar un agradecimiento especial a la gente que ha donado cuando ha cogido la entrada porque gracias a eso estaremos intentando hacer más eventos de tecnología y de calidad. Bueno, ya tenemos aquí a nuestros ponentes, los tenemos preparados. ¿Qué tal Irene? Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Muy buenas, pues tenía muchísimas ganas de veros, que ya os hemos echado un montón de menos a la gente de TechDays este año. Es que nada, súper contenta por esta iniciativa y hoy como bien adelantaba nuestra compañera Sara, vamos a hablar efectivamente de procesos de selección e iniciativas de cultura corporativa en estos tiempos convulsos, como ha dicho Baldo, y sobre todo como esto nos está afectando a nuestra propia salud mental. De todo eso vamos a hablar. Bueno, muchas gracias Irene. Y Vinco, cuéntanos también, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito, avánzanos, danos algún avance de lo que nos espera. Bueno, yo también estoy muy contento de estar aquí y bueno, un poco triste por todo lo que ha pasado, pero bueno, espero contarles muchas ideas y técnicas que les puedan servir a todos quienes estén trabajando desde casa, que será la mayoría, supongo. Bueno, pues seguro que sí, seguro que son buenos consejos. Bueno, ahora ya sí, vamos a empezar directamente con nuestra primera charla. Irene, bueno, ya la ha presentado antes mi compañera, va a dar una charla que se llama Hire to Future. Ella es Head de Marca y Talento en Kairos DS y bueno, precisamente tiene un rol que es muy bueno, ¿no? Para hablarnos de procesos de contratación, tiene una visión muy cercana y yo creo que nos va a hablar de algo que es sin duda muy interesante. Además, Irene ya tiene mucha experiencia dando charlas en TechFest, es veterana, bueno, la hemos visto en el auditorio y este año además también la vamos a tener por allí, incluso presentando uno de los tracks. Entonces, bueno, seguro que la charla es una pasada. Os dejamos con ella. Pues muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos a esta charla que me hubiera gustado que alguien que viniera del futuro me hubiera dado algunas de las pistas que vamos a ver hoy en Hire to Future. Me gustaría empezar dándolas gracias al equipo de TechFest, sobre todo a Mario y a todos los que estéis haciendo posible que podamos disfrutar de estos Tech Days, que los echábamos mucho, mucho de menos, echábamos mucho de menos a TechFest. Y voy a empezar presentándome muy brevemente. Como pone ahí, yo soy Irene, yo soy socióloga especializada en psicología social y en comunicación y comportamiento humano. Y ahora mismo estoy trabajando como jefe de talento y marca en Kairos Digital Solutions. Por si veis esta charla en diferido, os voy a dejar en algunas diapositivas mi contacto de Twitter por si queréis continuar la conversación en redes sociales. Y vamos a arrancar reflexionando sobre por qué esta charla. Veréis, la verdad es que ahora, como seguramente sabréis, estamos en una situación actual bastante, bastante compleja. Esto se está grabando en noviembre de 2020, plena crisis del coronavirus. Llevamos bastante tiempo ya en este momento tan difícil a nivel, no solamente laboral, sino social y también sanitario. Y eso hace que todos nos sintamos un poco regular. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ahora en el presente es diferente? Bueno, pues muchas de las personas que trabajamos en el sector tecnológico, que tenemos la suerte de poder trabajar en remoto, estamos en cierto remoto, digamos, forzado. Además, tenemos una interacción social muy limitada, tanto dentro como fuera del trabajo. Muchas de las personas que conocéis, incluso vosotros mismos, seguramente estéis en un proceso de cambio de equipo, también de empresa, por rotación voluntaria o quizás por rotación no tan voluntaria. Y todos nosotros nos hemos sentido en estos días presas del miedo, en mayor o mayor medida, y con cierta presión social. Así que hoy vamos a compartir acerca de diferentes tips sobre selección y procesos de selección, sobre cultura y engagement y también sobre nosotros mismos y cómo estas circunstancias afectan a nuestra salud mental. Y vamos a hablar de ciertos artículos, estudios que quizás os puedan parecer interesantes y sean constructivos para poder mejorar estas circunstancias. Y sin más, vamos allá, cogemos el DeLorean y despegamos. Empezamos hablando de procesos de selección, como ya decíamos antes. Es bastante probable que en vuestra compañía ya trabajaran personas en remoto, o incluso vosotros ya trabajaréis en remoto. Pero es verdad que hay muchas empresas que se han visto obligadas a cambiar esos procesos de selección tradicionales que tenían, digamos. Pues imaginad que ahora nos hacen acercarnos a una oficina, ¿no? Saber a la calle e ir a un sitio a hacer una entrevista con las mascarillas, tanto el entrevistador como nosotros, nos genera cierta inquietud, ¿no? Esto, la verdad, casi ninguna empresa del sector tecnológico lo está haciendo ya de esta forma. Tenemos que tener en cuenta que todo este entorno hace que tengamos un contacto muy limitado en las entrevistas. Aún más que cuando hacíamos esas entrevistas a personas que van a teletrabajar, por esto de que es forzado, como decíamos antes. Y esto hace que todas las personas que formamos parte del proceso de selección, no solamente las personas de recursos humanos, también los técnicos que quieren conocer a sus potenciales futuros compañeros, tengamos que desarrollar nuevas skills para poder hacer mejor nuestro trabajo. Y me gustaría que habláramos ahora de un artículo, que os vincularé también en las diapositivas, de Emma Salamanca, en la que ella ya hace esta cierta visión de futuro, hablando de cómo las entrevistas deberían ser menos presenciales y más personales. Perdón, algunas de estas reflexiones que se hacen sobre cómo podemos sentirnos más cercanos tanto a la compañía como candidatos como seleccionadores hacia el otro lado es hacer pequeños cambios tanto en la forma como en el fondo de ese proceso de selección. Y para eso tenemos que identificar preguntas que realmente nos aporten valor y huir de todas esas que realmente no nos dan esa información que necesitamos. Por eso, por los dos lados, tanto si somos candidatos o candidatas como si estamos formando parte de ese proceso, tenemos que intentar centrarnos en escuchar, no solamente en contar. Claro que es fundamental dar información como compañía y también como desde el otro lado, ¿verdad? Y contar quiénes somos, por qué queremos estar en este sitio o cuáles son las condiciones, pero es fundamental que practiquemos esa escucha activa para poder asegurarnos realmente de que la persona que tenemos delante puede ser el mejor compañero o al revés, ¿no? Que esa es la empresa en la que queremos trabajar. Y todo esto, si lo pensamos desde el punto de vista de los seleccionadores, es fundamental hacerlo sin perder esa esencia personal que podemos tener y, por supuesto, transmitiendo toda la parte corporativa, ¿no? Ya que esa persona no puede ver la oficina, relacionarse directamente con esos que podrían ser futuros compañeros, es muy importante que personalicemos y que trabajemos en mejorar estos procesos. Si antes era importante la transparencia, pues imaginaos ahora, ¿no? Muchos de nosotros estamos en varios procesos a la vez, entonces es muy importante que seamos transparentes con la otra persona del proceso y que nos mantengamos en contacto para demostrar realmente y para hacer consciente a la otra parte de cuál es nuestro interés real, ¿no? Pero, por supuesto, si estamos en el otro lado como seleccionadores, es fundamental que demos noticias a la otra persona, incluso si no hay avances en el proceso. Es fundamental que, como decíamos, nos mantengamos siempre en contacto con la otra parte. Y para terminar esta parte, también es fundamental que entendamos que no todo el mundo puede trabajar bien en remoto. Tenemos una charla en esta misma tarde también que creo que va a profundizar mucho más en este tema, pero ya os adelanto que, en principio, no todos tenemos esas skills, ¿no? Y porque hayamos trabajado desde casa un tiempo y a lo mejor queremos seguir haciéndolo en otra compañía, es fundamental que trabajemos en cuáles son estas habilidades. Vamos a hablar ahora de la parte de cultura y engagement, ¿no? Si esto ya era complicado, si estabais metidos en procesos de este tipo o trabajabais en este tipo de proyectos dentro de la empresa, sabréis que ahora es incluso más difícil. Y es que a mí me dicen muchas veces, bueno, parece que queríamos remoto y nos han dado dos tazas. Y efectivamente, pero es muy importante que nos demos cuenta de que no estamos teletrabajando realmente, que esto es estar confinados. Todavía tenemos, por lo menos aquí en nuestro país, muchas restricciones a la hora de poder socializar, salir, interaccionar con otras personas y tenemos que hacerlo de manera responsable. Y por eso digo que todas las cosas que vamos a ver están muy enfocadas a esta crisis. Lo que ocurre es que desde las empresas, muchas veces, hacemos estos procesos de engagement. ¡Vale! ¿Por qué? Porque, bueno, intentamos forzar situaciones que no se pueden forzar, porque la gente, obviamente, tiene la cabeza y las preocupaciones en otro sitio. Y muchas veces, como decían, nos pasamos un poco de la raya para intentar que esto no ocurra. Nosotros, bueno, este año, Cairo tuvo la suerte y hizo el esfuerzo por ser, bueno, pues determinado como un buen lugar para trabajar por Great Place to Work, ¿no? Tenemos la, conseguimos la certificación y podemos trabajar con otras empresas que son, pues, realmente buenas sobre cómo manejábamos la incertidumbre, ¿no? Pudimos compartir acerca de cómo tratar de poner soluciones a esta situación, ojo, no de remoto, sino de crisis. Y yo os voy a compartir también esta presentación para que la podáis ver, este estudio. Y vamos a comentar ahora algunos puntos que creo que pueden ser interesantes. En primer lugar, la parte de la comunicación. Claro que tenemos que mantener nuestra comunicación interna, pero es quizá más importante ahora que nunca profundizar en esos asuntos y cambios importantes y transmitirlos, ¿no? Tanto para bien como para mal, para que todos seamos conscientes de qué punto estamos. A todos nos ha exigido, desde el primer día, trabajar el 120%. Yo no creo que esa sea una buena práctica, no creo que lo haya sido. Y de ser así, es fundamental, si ya lo era antes, ahora más, reconocer público y en privado y de manera formal e informal ese trabajo y esfuerzo que todos estamos haciendo durante estos meses. Además, es fundamental que brindemos desde las organizaciones, siempre que podamos, ese apoyo emocional y psicológico desde dentro, pero, por supuesto, apoyar a cualquiera que lo busque, lo necesite desde fuera. No hay ningún problema con esto. Y yo creo que algo en lo que todavía tenemos que trabajar es en el tema de la conciliación, sobre todo para, bueno, algunos roles que veremos ahora en un ratito, porque pienso que esto, a pesar de que intentemos hacer la desconexión digital, es aún una de nuestras tareas pendientes. Una de las más difíciles, sin duda, es tratar de impulsar el equipo y el compañerismo, porque aunque tratemos de crear entornos virtuales donde la gente pueda hablar entre ellas de manera informal, realmente no son lo mismo. El otro día me comentaba un compañero, mire Irene, yo quiero ir con toda la seguridad y con todo el cuidado a la oficina, pero realmente necesito trabajar con alguien e interactuar con alguien porque me estoy volviendo loco al menos una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Y esto es perfectamente comprensible. Hay que apoyar específicamente, creo, no solamente a todo el equipo, por supuesto, sin menos dar a nadie, pero hay un equipo que son los managers, el equipo de manager intermedio, que ahora mismo se sienten en una situación muy complicada. Esta pensión se va alargando durante varios meses y es fundamental poder servir de respaldo a estas personas desde la organización y favorecer su conciliación, puesto que, como ya adelantábamos antes, es uno de los equipos que más se está viendo afectado por este tema. Pero muchísimo ojo, porque podemos pensar que estas son ideas que, ya os digo, nosotros empezamos a trabajar en ellas desde abril y muchas de estas soluciones para vosotros puedan que estén muy manidas, incluso que las hayamos visto ya en muchos recursos online, pero hay que tener muy en cuenta que no podemos forzar a implementar estos tips en todas las empresas. Quizá la filosofía de nuestra compañía o la de nuestros compañeros es muy diferente y no todas las soluciones valen para todas las empresas. Sobre todo, creo que es fundamental no culpabilizar. De esto volveremos a hablar. ¿Por qué? Pues porque, bueno, las personas estamos en momentos muy, muy delicados y de eso precisamente vamos a hablar en este bloque. Vamos a hablar de nosotros. Si nos paramos a pensar, nos damos cuenta de que, bueno, pues que muchos de nosotros no estamos bien. Y a veces nos damos cuenta precisamente porque vemos comportamientos en nuestros compañeros que han cambiado, ¿no? Gente que ya era introvertida antes, bueno, pues ahora lo es aún más, le cuesta poner la cámara a un compañero o una compañera que no quiera participar en algunas dinámicas. Y la razón es simplemente que si antes muchos de nosotros teníamos cierta presión fuera del trabajo, ahora tenemos aún más. Y aquí trabajamos sobre cierta dicotomía, ¿no? Porque por un lado somos conscientes de que tenemos que tratar de adaptarnos a ese convenio social. El ser humano es un ser que trabaja, bueno, pues por naturaleza a nivel social, ¿no? Interactuamos con otras personas y tenemos, como decíamos, esa responsabilidad para con nuestra compañía y por supuesto con nuestros compañeros. Pero por supuesto tratando de comprender que todos estamos en una situación muy, muy delicada. Y si os dais cuenta, yo creo que esto nos ha ayudado a darnos cuenta de lo que de verdad importa. A valorar lo que teníamos y hemos perdido o lo que podríamos tener, ¿no? o las cosas que realmente pues echamos de menos. Ahora me voy a poner un poquito más seria porque si vosotros habéis tenido la mala suerte de vivir este asunto mucho más de cerca, os ha afectado a vuestra salud o a la de vuestros seres queridos, es probable que os encontréis vosotros o alguien de vuestro entorno en una situación de estrés postraumático, ¿no? En un artículo de Raquel Laínde muy reciente que ha escrito habla de cómo podemos mejorar esta gestión si se supone, si ocurre esta situación y cómo podemos, bueno, pues mejorarla a través de ese relato personal que desde dentro de las organizaciones se puede gestionar a través de los one-to-one, por ejemplo. Pero siempre deben llevarlos a cabo especialistas, ¿vale? Es muy importante tener en mente pues algunos de esos síntomas que podemos, bueno, pues sentir, ¿no? Que veis ahí en la pantalla identificarlos y tratar de trabajar sobre ellos lo antes posible siempre bien acompañado por un profesional. Pero este no es el único trastorno al que nos vemos expuesto en esta crisis, ¿no? Que realmente puede afectar está afectando a nuestro presente y puede afectar a nuestro futuro sino que también elementos como la ansiedad, ¿no? Que os sonarán como un elemento algo que nos genera opresión miedo y que tiene que ver con cosas que ya han sucedido, ¿no? Que nos hemos puesto enfermos o hemos perdido a alguien cercano o quizá con esa propia incertidumbre en el futuro que va a pasar con mi empresa que va a pasar con mi puesto de trabajo por ejemplo. No se queda solo la ansiedad puede estar acompañada en otras personas de depresión que sabéis que puede ser más leve o incluso más prolongada. La depresión no consiste en estar muy triste sino que nos genera un estado paralizante de mucha negatividad y que afecta no solamente a nuestra autoestima sino que nos genera un elemento psicológico como es la desvinculación de la realidad. La depresión puede estar condicionada por factores externos como efectivamente los que estamos viviendo ahora. Muchos de nosotros hemos pasado por procesos de duelo que tienen que ver con esa pérdida de un ser querido. Esto es una relación muy compleja que además se puede ver complicada por situaciones que ahora estamos viviendo y estas complicaciones pueden ser que no tengamos oportunidad de despedirnos realmente de alguien a quien perdemos que perdamos a alguien de manera inesperada que jamás pensábamos que se pudiera haber afectado o incluso esa combinación de diferentes pérdidas el trabajo quizás y una persona cercana. Y para terminar uno de los trastornos más habituales está relacionado con las manías con las aprensiones. Estas manías se manifiestan en ciertos automatismos que realmente podrían tener cierto sentido en unas circunstancias como las que tenemos. Por ejemplo llenar nuestra casa de papel higiénico hacer esas compras preventivas lavarnos mucho las manos tener muchísimo cuidado con la higiene intentar no salir de casa. Esto efectivamente en una circunstancia como esta nos ayuda no nos entorpece pero tenemos que tener cuidado si esto se alarga de manera innecesaria en el tiempo cuando esta crisis por fin termine. ¿Por qué? Porque puede convertirse en un trastorno obsesivo compulsivo incluso. Bueno ¿y cómo podemos ayudar desde la organización a bueno pues a prevenir por supuesto pero sobre todo a respaldar este tipo de situaciones ayudar a las personas que nos encontramos o que se encuentran así? Bueno pues a través de nuevas formas de acompañamiento interno y fomentando la empatía y la comprensión con esas personas que bueno lo están lo están viendo y necesitan ese apoyo externo. Cuando hablamos de este acompañamiento desde dentro tenemos que trabajar siempre como decíamos ya con un equipo que esté muy especializado. Yo me siento súper orgullosa de mi equipo de talento en Cairos porque creo que pueden hacer muy buen trabajo en este sentido y ya lo están haciendo pero es un esfuerzo que todos debemos hacer y debemos vigilar ¿no? para mantener en buen estado. Además las empresas tienen la obligación no de que seamos felices ser feliz al final es algo muy muy subjetivo ¿no? y algo muy muy individual para cada uno de nosotros pero sí la obligación de ayudarnos a estar mejor a estar bien dentro de por supuesto en lo que pueda entrar la compañía ¿no? Por eso no debemos culpabilizar ni forzar a nuestros compañeros por eso no podemos hacer que alguien se sienta mal porque no haya aprendido un último framework porque no haya alicatado su GitHub en estos meses porque no haya cocinado o porque no haya hecho ejercicio al final es cierto que vivimos en sociedad pero como ya hemos visto antes bastante presión tenemos en redes sociales no sé vosotros pero yo cuando veo este me pongo así de esta manera esto lo vi el otro día en Twitter y me sentí súper identificada leí un diseño de Indilada que decía no olvides ser positivo y toda esa mierda y es verdad ser positivo es muy importante pero también es fundamental que tratemos de ser constructivos ¿no? y de tener y manejar información y recursos que realmente nos puedan ayudar si queréis profundizar más en este tema relacionado con la salud mental os voy a dejar aquí dos links a dos estudios distintos el primero es del grupo Lancet que trabaja en el Instituto Nacional de Investigación de Salud del King College y el segundo es una investigación sobre los efectos psicológicos después de la cuarentena que ha hecho la Universidad de Toronto de Canadá podéis echarles un vistazo para conocer más sobre este tema en resumen y para ir acabando veréis para mí es muy importante que primero entendamos esto que decimos de que estas en las que vivimos son circunstancias muy excepcionales no de remoto sino aún de confinamiento por otro lado que aunque está bien que escuchemos charlas como esta o sobre la de cualquier persona que nos hable de su propia experiencia siempre es importantísimo que nos asesoremos por expertos porque la vivencia de una persona puede no ser la misma que la nuestra ni en origen ni nada y es fundamental hablar con profesionales de la medicina y de la psicología para que nos puedan ayudar tenemos que trabajar la empatía nosotros lo estamos pasando mal pero seguramente alguien de nuestro entorno también y generar desde la organización protocolos especiales que quizá antes no existían pero no tenemos que tener miedo a hacer cosas nuevas a impulsar nuevos proyectos porque situaciones excepcionales como estas requieren de medidas excepcionales también es fundamental que pensemos que si queremos trabajar en futuro en proyectos 100% remoto porque esta experiencia bueno pues nos está encajando o queremos seguir trabajando así que no todo el mundo puede hacerlo y que es importante investigar cuáles son esas skills necesarias y ponerlas en práctica y mejorarlas involucrar a nuestros equipos siendo transparentes y concienciando e informando a los demás y yo ya voy a acabar ya me toca terminar me tengo que ir aunque sé que queda muchísimo por comentar por eso si queréis compartir pues cuáles de estas iniciativas estáis haciendo en vuestra empresa o cuáles otras tenéis alguna duda o algún comentario vamos a tener un espacio ahora para que podáis compartir todas estas ideas con todos nosotros solo me queda daros las gracias dejaros mi contacto por si queréis que sigamos hablando y decir que si tenéis cualquier pregunta o comentario lo lanzáis gracias guau vaya Irene la verdad es que la charla me ha parecido espectacular bueno ya la verdad es que contábamos un poco con ello no había notado visto en ediciones anteriores esperábamos esperábamos realmente ese nivel bueno tenemos alguna pregunta por ejemplo has comentado en la charla ha dicho que no todo el mundo trabaja bien full remote pero claro ahora estamos en una situación que también como has dicho un poco pues estamos en parte obligados por la situación a trabajar full remote muchas veces entonces cuál sería la forma para estas personas que no se sienten así muy cómodas en este entorno 100% remoto cómo podrían adaptarse un poco a esta situación de una manera claro cuéntalo un poco rápido así para ver como lo podríamos entiendo que es un tema complejo que no es una cosa que podamos decir en tres minutos pero bueno pero lo vamos a intentar vale como bien dices bueno pues primero hay como varias cosas que tenemos que tener en cuenta una que es siempre la parte logística hay algunas personas que bueno pues que tenemos el privilegio de tener una habitación que hemos podido destinar a un espacio tengo aquí a mi Batman y estamos los dos trabajando todos los días entonces intentar adecentar el espacio pero no todo el mundo puede hacer eso si no tienes un espacio propio en el que puedas trabajar bien desde casa esto se complica un poquito y se ha complicado mucho tiempo durante sobre todo este confinamiento forzado en el que hemos estado todos pero ya no hablamos solamente de la parte logística lo ideal sería que nuestra empresa nos echara un cable poniendo a nuestra disposición ahora que ya podemos volver a recuperar nuestros equipos de las oficinas probablemente pues que nos dejen poder utilizar nuestro ordenador nuestra pantalla externa por ejemplo o algo así y luego por supuesto y esto seguramente Vinco sepa mucho más de este tema cuando estamos preparados para trabajar desde casa y estar solos lo mejor es recurrir a un especialista o una persona que tiene mucho tiempo viviendo de esta manera trabajando así para poder incorporar tips que se adecúen a nuestra situación personal entonces adecuar el espacio y adecuar nuestra cabeza vale perfecto bueno pues muchísimas gracias por esa respuesta tan concisa Sara parece que tenemos algunas preguntas por YouTube pues por YouTube tenemos una pregunta que nos hacen que dice ¿cómo puede una empresa pequeña que no disponga de personal cualificado ayudar a los trabajadores que estén sufriendo? esta es una muy buena pregunta yo he dicho que yo tengo la suerte de tener un equipo que está especializado y que ahora bueno pues es una circunstancia muy triste pero sí que es verdad que podemos apoyarnos en ellos pero hay empresas pequeñas que con menos recursos lo están haciendo pues no sé si igual o mejor que nosotros por ejemplo me consta que Caleidos que es una empresa de servicios que trabaja con un equipo relativamente pequeño tiene algunas iniciativas que han ayudado a que las personas de dentro se hayan sentido lo mejor posible durante la cuarentena lo más importante en este caso es como decíamos antes fomentar la empatía todo lo que se pueda hacer ese seguimiento bien de los managers cuando hay mucha carga y por ejemplo incorporar procesos que no tengan nada mejor que ver con profesionales internos pero sí ayudar a encontrar a alguien externo que nos pueda echar una mano facilitar que las personas puedan cogerse vacaciones extra aparte de las que tienen aunque no estén remuneradas o pequeños recursos que puedan estar en su mano yo os invito a que investiguéis un poco más sobre esta compañía en concreto porque creo que hay muchas formas de hacer las cosas bien aunque parezca que somos pequeñitos muy bien tenemos otra pregunta por youtube nos pregunta Vicente Sancho ¿qué tipo de actividades de team building se pueden proponer ahora que no podemos reunirnos en persona? es chungo de pelotas eso es pregúntale al equipo miro de talento que nos estamos rejando la cabeza intentando encontrar cosas y algunos elementos me vais a hacer spoiler de verdad estas cosas sí que empezamos haciendo pequeñas meriendas virtuales pero como decíamos antes no siempre terminan de encajar a todo el mundo entonces ahora que ya por fin podemos disponer de un presupuesto y una estabilidad un poco diferente a la que teníamos hace unos meses estamos montando iniciativas por equipos para que podamos preparar hay propuestas además que no requieren de un presupuesto de la leche pero skate rooms actividades en los que puedas conectarte con personas con las que a lo mejor no tienes tanta suerte de trabajar todos los días y siempre tener un acompañamiento desde dentro de la organización y sobre estas cosas hay millones de ideas estamos preparando algo chulo también para la cena de navidad es que me hacéis preguntas esto lo podemos contar en enero pero no que puedan funcionar para intentar mantenernos cerca aunque físicamente no lo estemos tanto sé que no es sencillo pero la verdad es que muchas empresas que se encargaban de hacer eventos de team building que están adecuando esos productos y también a nivel económico también o sea que están muy bien a empresas como la nuestra que quieren mantener al equipo aunque no podamos estar hombre con hombre en la oficina de acuerdo perfecto bueno las preguntas las que te hacen los espectadores o sea eso bueno tenemos también alguna pregunta de gente del equipo de Texas que también quiere preguntar alguna cosilla pues desde el equipo de Texas nos preguntan cuánto tiempo crees tú que puede durar esto el remoto si se va a quedar en tiempo post pandemia o si o si no ha llegado para quedarse pues mira yo creo que esto depende de tantas cosas seguro que en cada uno de los sitios en los que estéis trabajando vosotros la visión sea diferente las empresas que están enfocadas a servicios dependemos mucho de la decisión final de los clientes no es así y hay empresas que tienen una filosofía diferente o que quizá no se sienten preparadas para hacer que todos los proyectos sean full remote entonces dependemos un poco de ese tercero el resto de las compañías por ejemplo muchas compañías de productos se han dado cuenta de que prescindiendo de las oficinas enormes pues se ahorraban una pasta y adecuando también a la contratación a las nuevas personas que se incorporaban han encontrado bastantes ventajas sí que es cierto que creo que esto no debería afectar aunque no es fácil a la propia cultura de la organización pero sí que es verdad que pienso que en estos momentos hemos demostrado muchos sobre todo en empresas que tenían más forma de entender las cosas distintas que se puede confiar a los profesionales que hemos sido capaces de trabajar desde casa y de trabajar bien incluso como decíamos en unas circunstancias que no son en absoluto buenas circunstancias con la cabeza en muchas cosas mucho más importantes así que yo creo y confío en que aunque no lleguemos a un full remote que yo pues oye pues si no llegamos al full remote tampoco me muero yo estoy full remote dos años y prefiero no repetir pero creo que sí que es verdad que se está consiguiendo esa flexibilidad sobre todo justificado por el esfuerzo tan enorme que han hecho todos los profesionales tratando de adaptarse a trabajar desde casa yo estoy totalmente de acuerdo la verdad a ver si a ver si realmente tú misma lo has dicho antes que realmente no estamos trabajando estamos confinados y yo creo que durante este periodo en el que hemos estado confinados hemos podido de alguna manera también demostrar que bueno que realmente hemos sido profesionales y hemos podido sacar el trabajo adelante y creo que eso debería marcar un antes y un después pero bueno ya veremos a ver qué es lo que pasa Sara tienes no sé si tienes alguna cuestión más no bueno sí que tenemos una pregunta yo creo desde el equipo de Texas porque además de tener tu charla programada para el evento también ibas a presentar un track junto a Pablo entonces pues cómo viviste esos últimos días que ya supongo que tenías todo preparado bueno habíamos comprado una de cosas tenía un montón no sé si está Pablo por ahí por favor dínoslo a nosotros luego os lo cuento luego os lo cuento pero no sabéis el compendio de accesorios peluches disfraces o sea yo tenía aquí de todo montado no sabéis lo que se habéis perdido 2020 todo mal todo mal acabas ya por favor tu charla tu charla lo anticipaba lo anticipaba todo perfectamente yo me arrepiento para poder haber llamado de otra forma macho por eso no me he atrevido a hacerla hoy aquí tenemos hueco para alguna preguntilla más y justo nos acaba de llegar otra por YouTube nos pregunta David Ortega nos dice cómo se gestiona el tener que usar el ordenador personal para trabajar para la empresa y también el tema de los gastos en los que incurrimos de internet de luz etcétera si no estás contratado como autónomo no deberías estar usando tu ordenador personal para trabajar a mí ahora una cosa es un día puntual porque oye es que me querían mandar el equipo y se ha perdido por el camino vale pero si eres autónomo ya es distinto pero revisad bien cuáles son los elementos con los que podéis y debéis trabajar desde casa yo entiendo yo entiendo que en los primeros estadios de la pandemia y cuando estábamos todos en casa no sabíamos si íbamos a poder enviar recursos a casa y tal pero entiendo que ahora ya todos podemos acceder a muchos de los que teníamos en la oficina y de todas formas cuando preguntabais también sobre el resto de los gastos y todo lo demás yo creo que por suerte se está adaptando también la normativa para que tengamos ese amparo legal para poder pues gestionar bien esos posibles costes extra o lo que sea que puedan surgir trabajando desde casa cuando antes no lo hacíamos perfecto bueno pues pues muchísimas gracias Irene la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo de preguntas pero bueno muchísimas gracias por la charla tan brillante como siempre no pues yo muchísimas gracias a vosotros porque me hizo muchísima ilusión poder volver a contactar con el equipo de Texas y como siempre estáis haciendo un magnífico trabajo estoy súper orgullosa de vosotras y muy contenta de poder participar aquí así que de verdad muchísimas gracias a vosotros muchas gracias muchas gracias Irene bueno que nos toca ahora Sara bueno pues en este este formato de TechFest que se llama TechDays estrenamos una nueva sección en la que bueno como siempre hemos estado intentando estar concienciados con temas sociales y proyectos pues queríamos darle en voz en este nuevo formato en este primer programa hemos pensado hablar como ya hemos comentado de coronavirus makers que unió a miles de personas que se apoyaron apoyaron makers cuyo único motivo era ayudar durante la pandemia desde sus casas a proveer material sanitario para impreso en 3D en aquellos sitios donde fuese necesario también queremos comentaros que si tenéis algún proyecto que queráis contarnos nos podéis contactar por redes sociales arroba TechFest o bien por nuestro correo de email que tenemos que es info arroba techfest.es os dejamos con el vídeo de coronavirus makers la pandemia del coronavirus llegó a España y dejó a los centros sanitarios con un nivel de desabastecimiento nunca antes visto en ese momento y replicando el modelo de otros países decenas de makers se organizaron por telegram para imprimir y distribuir material sanitario y de protección Esther la persona que lo inició todo con un tuit Jessy Patricia de Aragón Carlos de Asturias y Roberto de Castilla-La Mancha nos explican cómo surgió y lo que significa el movimiento coronavirus makers ¿Cómo surgió esta iniciativa? me suena algo de un tuit que Esther publicó y de ahí ya se fue a un canal de telegram pero contadme un poco más cómo se desarrollaron los acontecimientos por esas fechas bueno esto fue el 12 de marzo empezó porque me llegó por inputs que te llegan alrededor entonces me llegó un mail de una persona de Itainova que decía Jolín en Italia están necesitando respiradores quizá luego esto ocurra aquí en España igual podíamos mirar de hacer algo luego recibí una llamada de Raúl Oliván que luego montó la iniciativa de Frenar la Curva que veía que iba a haber una necesidad de las personas que están en su casa que hay gente que va a necesitar ayuda y luego va a haber gente que va a querer ayudar porque está en sus casas sin hacer nada y entonces pues con todos estos inputs llegué a casa y vi un tuit de una persona de Irlanda que había montado un grupo para hacer respiradores open source y entonces dije yo Jolín tengo un montón de grupos de telegram de educación de makers de los fab labs y dije bueno pues igual un grupo de telegram pues aquí en España funciona y entonces para crear un grupo pues hace falta mínimo dos personas y le dije a Jessica oye te vas a meter en un grupo no te asustes a ver qué pasa y entonces lo puse en Twitter y en digamos que en dos días había más de 900 personas en diez días más de 10.000 personas y al final hasta más de 16.000 luego ya eso creció gracias a todos los voluntarios a todos los líderes en las comunidades como pueden ser Patricia y Jessica que hicieron que eso pues creciera por todos lados ¿Cómo llega la iniciativa hasta vosotros? Pues llega por telegram yo de aquella estaba echando una mano en un curro que acababa bastante tarde y por las noches me llegó un grupo de telegram que se acaba de crear que era el de Asturias un grupo general y bueno había muchísimo desconcierto todo el mundo quería ayudar yo entré en el grupo general de Castilla-La Mancha por el 14 de marzo el número de miembros de ese grupo empezó a crecer exponencialmente todas las personas con ganas de ayudar y empezamos a organizarnos ¿De dónde surgen por ejemplo esos planos para imprimir en las casas o el material con el que la gente lo imprimía? Pues lo bueno de esta iniciativa es que como no se ha pasado en un tipo de persona ni solo makers ni solo tal al final en los grupos pues eso 16.000 personas pues había gente de todas las tipologías había diseñadores había médicos había ingenieros entonces al final como cada uno quería aportar su parte pues había gente que se dedicaba a pues con las con los materiales que veía realmente de centros sanitarios o tal hacer sus planos hacer los diseños para poder que los makers les llegara un archivo y imprimirlo y poder ir a funcionar igual que con los respiradores pues los planos de los centros médicos también participaron y ayudaron en todas las especificaciones porque al final no es lo mismo hacer una pantalla que al final el diseño pues puede ser más bonito o menos bonito pero la utilidad es bastante sencilla que los respiradores son muy complicados yo creo que estamos súper acostumbrados a tener diseños que pues son de alguna manera libres estamos acostumbrados a utilizar G-Hub para colgar pues material o en Zingiver son un montón de cosas entonces la velocidad o la facilidad con la que compartimos ya no solo el conocimiento sino esos archivos esa manera de hacerlo pues es que yo creo que es que no sale de dentro directamente o gente que también pues eso que decían mira yo no tengo nada no tengo ni materia ni tengo tal pero yo tengo mi coche y voy a trabajar todos los días entonces puedo aprovechar esos viajes para llevar material a X o entregar las viseras en otro sitio o sea es brutal lo que se ha volcado la gente por ayudar en la situación en la que todos estábamos desbordados había muchas personas incluso pues gente en su casa que no tenían ni idea del mundo makers pero que se enteraban de la iniciativa y te preguntaban que cómo podían yo que sé donar acetatos porque ellos conocían a alguien en una librería o mercería y te daban gomas bueno es que fue una locura ¿qué tipo de material se imprimía y se distribuía? ¿y sabéis más o menos aproximadamente a grosso modo cuántas cifras de material se produjo? aquí en Castilla-La Mancha nuestro producto estrella por decirlo así fueron las viseras que era una época en la que no había medios de protección contra el coronavirus y bueno fue lo mejor que se nos diga imprimir ese proyecto cifras en Castilla-La Mancha te hablo de en torno a 55.000 viseras y luego también imprimimos Strap un accesorio para las gomas de las mascarillas alrededor de 20.000 y bueno son números que en marzo no hubiésemos vamos yo no hubiese imaginado tan siquiera y nosotros digamos dábamos soporte a ciertas a ciertas cosas digamos que considerábamos más prácticas ¿vale? intentamos por todos los medios conseguir la homologación de la pantalla que finalmente se consiguió con el apoyo del Principado y de algunas empresas de Marte nosotros aquí estamos hablando de eso en torno a unas 22.000 registradas en cuanto a pantallas a nivel Aragón tenemos unas cifras que son brutales o sea son entregamos 48.000 pantallas y 48.000 sujetamascarillas que son unas cifras que o sea yo cuando decía las cuentas de vamos a hacer un recopilatorio completo de estos meses es una locura porque vamos pues eso en todo Aragón hemos llegado a ser unas mil personas los chicos de mil personas y es es tremendo o sea lo que hemos conseguido con tanta gente dispuesta ¿cómo se hizo para poder organizarse para poder saber dónde faltaban más cosas dónde faltaban menos cómo se transportaban esas cosas porque es un trabajo logístico increíble yo lo que conozco más de cerca es la ciudad de Zaragoza y fue una locura o sea porque yo no ya he sido consciente del tamaño que tiene Zaragoza hasta que no me metí en esto y lo que hicimos es coger toda la ciudad y hacer un mapeo prácticamente dividirla en sectores en distritos y que en cada zona hubiera una persona encargada de esa zona para poder un poco independizar X zonas y que hubiera un encargado en cada sector y una estructura un poco piramidal entonces fue una locura pero bueno por suerte la coordinación fue bastante buena hay que sumar a toda esta locura pues que era una pandemia y que encima en ese momento no nos podíamos mover de nuestra casa o sea que a lo mejor resulta que uno que estaba en la calle de enfrente era otro maker y necesitaba un repuesto para su impresora pero tú no podías bajar a la calle y darle ese repuesto porque no podías salir de tu casa entonces bueno nosotros aquí en Huesca la verdad es que lo que es la ciudad era más pequeña y a través de policía local y guardia civil nos hacíamos los repartos por contar un poco una anécdota teníamos un grupo para coordinar el grupo principal de coronavirus makers porque claro ahí la gente entraba y decía en plan de oye que soy de la ciudad o oye que sé de esto y a dónde voy ¿no? entonces yo estaba en ese grupo y se iban turnando para que las 24 horas del día hubiera una persona que pudiera redirigir a estas personas nos pasó cosas muy curiosas como que la comandancia de Oviedo nos ayudó de una manera increíble o sea llegamos a organizar un convoy donde un equipo de la Guardia Civil vino a recoger pantallas por la zona rural de Xijón para llevar a las residencias de Oviedo donde conseguimos sortear la burocracia pidiendo que fuera una residencia que llamara a la Guardia Civil diciendo necesitamos esto y está en Xijón y el que nos lo puede conseguir es Carlos ¿no? entonces eso consiguió al final movilizar toda una tarda una patrulla de la Guardia Civil flipaban los makers diciendo joder habéis conseguido que venga la Guardia Civil lo voy a dar a buscar pantallas a Xijón se ha imprimido mucho material donde además los makers se intercambiaban los planos pero también ha habido otras iniciativas como por ejemplo la creación de un respirador artificial ¿cómo habéis visto vosotros o habéis vivido esta parte de ingeniar? ya no solo de producir y de compartir sino también de hablar en los foros de compartir ideas ahí Asturias quizás fue uno de los que empezó más fuerte ¿vale? con el Resistencia Team que fue un equipo que se formó en Oviedo que contó con el apoyo del Principado sobre todo en la parte más inicial pero al final bueno yo creo que los makers aquí hicieron de acelerante de decir oye yo soy maker tengo muy pocos recursos y mira lo que estoy consiguiendo y eso generó también que las grandes empresas eso también pasó con las pantallas las grandes empresas dijeron oye yo puedo ser esencial voy a poner a mi equipo en esencial para poder ir a imprimir allí para poder hacer diseños para los respiradores una comunidad tan grande con tanta gente dispersada alrededor del territorio nacional hemos podido intercambiar esas ideas esos conocimientos sacar proyectos adelante entre personas que estaban a cientos de kilómetros quería hacer una pregunta un poco más personal que tiene que ver con qué es lo que sentisteis esos días es decir vimos este proyecto que le estaba proporcionando material a las personas que en ese momento estaban salvando vidas en medio de una pandemia yo personalmente dediqué muchísimas horas igual que todos los coordinadores igual que todos los makers a organizar este proyecto o organizar esta red logística y sí que es verdad que sentía emoción emoción porque podía estar ayudando a cientos de personas bueno en este caso a miles de personas pero también sentía agobio la presión de que todo saliese bien de que en un hospital yo tenía impresas un montón de viseras y quería que llegasen cuanto antes en reconocer que hubo momentos muy bonitos pues yo tengo grabado en la retina pues llamarme una enfermera de un centro de atención primaria y echarse a llorar porque quería protección y al final sentirte que tú en ese momento tenías esa capacidad de ayudar a esa persona que por un lado era muy bonito y poder ayudarla pero por otro lado era muy duro porque al momento que colgabas esa llamada pues tenías que lidiar con que los voluntarios pudieran llegar hasta ella había voluntarios que lo hacían en su tiempo libre otros necesitaban un permiso que a veces se demoraba días son cosas muy fuertes que bueno que nos llevamos ahí en el corazoncito y al final te hacen feliz porque bueno porque ves que realmente la ayuda sirvió la verdad es que yo creo que justo cuando estás en el meollo ahí trabajando y eso yo no sé si te das cuenta realmente de qué es lo que estás haciendo y a dónde está llegando ¿sabes? porque yo recuerdo por ejemplo que tenía yo me traje las tres impresoras que tenía de la academia una se me estropeó que todavía no he podido arreglar y las otras las ponía y entonces claro al principio no tienes optimizados los diseños y a lo mejor una visera costaba una hora y claro yo decía ojo cómo voy a desaprovechar las ocho horas que estoy durmiendo que no dormía al final ocho claro y entonces lo que hacía era ponerme la alarma y me iba despertando para cambiar la impresora y volver a poder poner otra visera ¿sabes? esto ya a nivel de personal porque claro decía jolín si nos han pedido de tal hospital cien pero luego cuando te paras un poco dices jo es que esta gente nos está pidiendo o sea material que tiene para salvar vidas de otras personas al final eso es abrumador o sea cuando en el momento en el que eres consciente porque hasta ese momento yo recuerdo que al principio sobre todo cuando estábamos con problemas con la logística que era como tenemos un montón de viseras en las casas de la gente y no podemos moverlas o sea ahí teníamos un sentimiento de responsabilidad tremendo porque al final era como jolín podemos estar ayudando a la gente que realmente se está jugando la vida salvando a otros y no podemos y si no hago las cosas o si me voy a dormir tranquilamente o sea era como no voy a conseguir que llegue al objetivo porque no estoy trabajando lo suficiente cosas de ese estilo y recuerdo momentos en los que estábamos saturadísimos y que llegaba nos llegaba un mensaje de una enfermera de un médico que había recibido las es que se me timula hasta la voz que recibía las pantallas y te mandaban las fotos agradeciéndote que les hubieras mandado el material que no les llegaba por la parte gubernamental que al final es donde supuestamente se esperaba y te rompía porque era como jolín o sea todo el curro todas las horas sin dormir todos los dólares de cabeza al final te llega una foto de una sola persona y ya crees que has conseguido todo lo que estabas cumpliendo o sea es tremendo yo siempre he dicho que esto fue como magia porque cuando creé el grupo jamás me hubiera imaginado lo que sucedió es que era como inimaginable porque que eso suceda puede ser una vez cada cada X al final hay un problema tan grande que hace que que toda una sociedad se vuelque en eso pero tiene que ser un problema que sea mundial ¿no? Bueno vaya pedazo de iniciativa sabéis que durante el confinamiento bueno a partir de marzo cuando empezamos con todo este lío hubo muchísima gente en España y en el mundo que pues se dedicó a ayudar de la manera en la que podía y hemos visto también hemos sido testigos de cómo mucha gente hacía uso de la tecnología de sus conocimientos tecnológicos y de los propios materiales tecnológicos para ponerlos al servicio en este caso de la sociedad en estos momentos tan complicados ¿no? Entonces bueno espero que esta iniciativa de Coronavirus Makers os haya parecido interesante y les damos de verdad las gracias por su trabajo durante estos meses y por estar aquí con nosotros en TechFest contándonos su historia bueno lo siguiente que vamos a hacer sabéis que como bien decía al principio una de las razones también por las que hemos lanzado TechFest Days es para dar voz no solamente a los ponentes que no pudieron estar en esta edición de TechFest lamentablemente sino también a los patrocinadores hubo muchos patrocinadores que ya habían puesto sus recursos a nuestra disposición y al final pues evidentemente no pudieron estar aquí hoy tenemos a uno de estos patrocinadores que es Ficticia es una escuela con más de 8 años de experiencia en el campo de la tecnología el diseño y el arte digital y a continuación nos van a contar un poquito mejor qué es lo que hacen que es lo que hacen Bueno, ahí habéis visto Ficticia, simplemente matizar que el spot está grabado antes de la pandemia, como evidentemente se habrá notado, ojalá que pronto podamos volver a estar así, pero hasta entonces, bueno, también Ficticia ha introducido algunos modelos remotos de cursos, ¿no? Que pueden ser interesantes en esta nueva normalidad. Bueno, ahora queremos introducir a nuestro segundo speaker del día, que va a ser Binko. Es su primera vez dando una charla en TechFest, y bueno, en TechDays, en este nuevo formato, su charla va a ser Desarrollando software en remoto, es para ti, en lo que él ya tiene experiencia debido a que lleva dos años como Senior Developer en Stack Overflow y haciendo 100% remoto. Así que nada, damos paso a la charla. Muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Binko y ahora mismo llevo un poco más de dos años trabajando en Stack Overflow como desarrollador de software de manera 100% remota y con bastantes años de experiencia en distintos roles y distintas áreas. El título de esta charla, cuando la presenté para TechFest hace lo que parece ya un siglo, pero fue solo un año, era Desarrollando software en remoto. ¿Cómo saber si es adecuado para ti? Ahora suena un poco tragicómico el título, pues es muy probable que la mayoría de quienes estemos desarrollando software lo hagamos desde casa, queriéndolo o no. Y tal vez un título más actual sería Desarrollando software desde casa, cómo saber si lo estás haciendo bien y cómo hacerlo mejor. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de tres cosas en esta charla. En primer lugar, de un concepto que he llamado los ejes del trabajo remoto, que nos permite clarificar los conceptos y tener algún criterio para poder saber cómo será un trabajo según donde se haga. En segundo lugar, hablaré de los principales desafíos que presenta trabajar fuera de la oficina y cómo enfrentarlos. Y por último, sobre cómo lo hacemos en Stack Overflow con el objetivo de aportar buenas ideas para tu caso particular. Creo que ya nadie duda que el trabajo fuera de una oficina ha venido para quedarse. Ya estaba creciendo en 2019 y antes, y la pandemia ha obligado a implementarlo a marchas forzadas en muchos sitios, tanto en los que estaban preparados para ello, como en los que no. Por eso, no hemos de olvidar que lo realmente importante siempre son las personas que realizan el trabajo y no donde lo realizan. Cualquier forma de trabajo con una cultura y políticas inadecuadas para su desempeño puede transformarse fácilmente en un infierno. Y eso es precisamente lo que queremos evitar. Ahora, ¿qué criterios es importante considerar cuando pensamos en un trabajo en oficina y en otro fuera de ella? El primero es el sentimiento de pertenencia. La pertenencia y la cohesión del equipo son criterios importantes a la hora de pensar en la satisfacción y el crecimiento personal, así como en el rendimiento del equipo. Donde hay cohesión, hay confianza. Donde hay confianza, hay múltiples otros beneficios como el poder hacer preguntas, dar opiniones y asumir riesgos sin miedo a represalias en un entorno seguro. El segundo es la comunicación. La cantidad y modo de comunicación determina la serendipia, que son los hallazgos o descubrimientos fortuitos, y la velocidad de coordinación relativa al tamaño del grupo. Para equipos grandes, la comunicación asíncrona permite ser más eficiente en la toma de decisiones, y viceversa. El tercer criterio es la conciliación. A mayor conciliación, empleados más felices que suelen durar más en su trabajo. El cuarto es la diversidad. Hay estudios que señalan que la diversidad en los equipos aumenta el rendimiento, porque hay más puntos de vista, y esto mismo hace más difícil caer en el sesgo de pensamiento del grupo. Y el quinto es la disponibilidad de talento. A mayor talento disponible, más fácil es hacer crecer el equipo. Para pensar en estos criterios, me gusta utilizar dos ejes, que son el tiempo, que va desde trabajar las mismas ocho horas al día, hasta no trabajar ninguna hora en común, y el espacio, desde compartir ubicación a diario, hasta no verse nunca, pasando por verse una vez a la semana, mensualmente, o incluso anualmente. Por ejemplo, la sonrisa en la imagen representa el equipo de trabajo donde todos los miembros comparten horario y oficina. Por otro lado, el corazón representa un equipo de trabajo 100% distribuido, donde ningún miembro comparte necesariamente ubicación ni horario de trabajo con ningún otro. ¿Qué ocurre cuando estamos cerca de la sonrisa? Ocurre que el sentimiento de pertenencia tiende a surgir naturalmente cuando compartimos el mismo espacio y las mismas experiencias de manera continuada. Es fácil quedar después del trabajo, hablar del jefe o de la gente que trabaja contigo, y la comunicación síncrona es natural si estamos trabajando a la vez. Estar en el mismo sitio a la vez se traduce en las conocidas conversaciones de pasillo, que también es algo natural y que surge, y donde muchas veces ocurren cosas que son difíciles de imitar a distancia. Por otro lado, cuanto menos restricciones haya en cuanto al espacio y el tiempo en el que el equipo trabaja, es más fácil conciliar, porque se suele disponer de mayor libertad para organizar los horarios. La comunicación asíncrona pasa a predominar y también la disponibilidad de talento y la diversidad aumentan significativamente al poder contratar gente de más sitios, y no solo a quienes les sea factible y atractivo desplazarse donde tengan la oficina. Entonces, este esquema nos permite razonar y poder hacernos las preguntas adecuadas en base a dónde está un puesto de trabajo en este plano. Por ejemplo, si nos hacen una oferta que está ubicada cerca de la sonrisa, tiene sentido preguntar sobre cómo resuelven temas de conciliación, cuán diverso es el equipo y cuánta comunicación asíncrona se utiliza y para qué. Pero si me hacen otra oferta que está más cerca del corazón, habrá que poner más énfasis en preguntar sobre cómo estimulan el sentimiento de pertenencia y la serendipia. Y lo mismo, si que hacemos nosotros una oferta de trabajo, nos permite poner énfasis en cómo se atacan los problemas dados por la posición que ocupamos en estos ejes. Y así podemos atraer a mejores candidatos al demostrar que pensamos en estos asuntos y que no simplemente lo dejamos al azar. Y así pasamos al segundo tema, los desafíos de trabajar en remoto y algunas técnicas para enfrentarlos. El primer desafío que mencionaré es el de conseguir hacer las cosas. En teoría, debería ser más fácil hacer las cosas en casa que en la oficina, dado que nadie te interrumpe de manera forzosa, no vienen compañeros o jefes a hacerte preguntas. Pero déjame pintarte una escena. Estás en pleno flow, concentradísimo, avanzando como nunca, con una parte muy complicada. Y de pronto, sientes como una pequeña mano se posa sobre tu hombro. Y escuchas. ¡Papá, estoy aburrida! O tienes sed y vas a por un vaso de agua. Y que te encuentras. Te encuentras con esto y decides hacer algo al respecto. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, sencillamente que hemos cambiado las interrupciones laborales por interrupciones domésticas. Aquí también es importante reconocer que hay dos fuentes de interrupciones. Las interrupciones externas, como la que vemos en la imagen. Y también las interrupciones internas, como qué sucio está ese horno, tengo que limpiarlo ahora mismo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer si no podemos contar con un equipo de seguridad que nos proteja, como el que vemos en la imagen? Bien, un mecanismo para evitar las interrupciones externas es tener una habitación con puerta dedicada al trabajo. Está claro que eso es un lujo que no todos nos podemos dar. Pero es aún más importante entender que el hecho de tener esta habitación no nos garantiza que, por ejemplo, no vayan a golpearnos la puerta con insistencia. Una solución de más peso es la comunicación, explicar a todos los de casa que en ciertas circunstancias, por ejemplo, si llevo el sombrero de estrellas, no se debe interrumpir. Ahora, si haces esto, es importante notar que no puedes llevar el sombrero todo el día. Tiene que haber periodos en los que estés abierto a interrupciones. De lo contrario, pierde sentido. Es como cuando todas las peticiones se hacen con prioridad urgente. No hay cómo saber cuál se ha de hacer primero. Y un libro que da buenas técnicas al respecto del tema de interrupciones es Indistractable, de Nir Eyal. Y él plantea algunas técnicas como que diseñes tu jornada laboral para los momentos en que las interrupciones son típicamente bajas. Elige un periodo de trabajo que supuestamente va a ser ininterrumpido y ayúdate, entre otras cosas, silenciando o apagando el móvil en ese periodo. Otra cosa relativa a hacer las cosas, valga la redundancia que puede ocurrirnos, es que nos cueste mucho sacar el trabajo adelante sin la presión social de los compañeros o los superiores dando vueltas alrededor. Aquí lo ideal es conseguir motivación intrínseca para tu trabajo. Que lo hagas porque te produzca satisfacción y quieras hacerlo. Aunque eso también es un lujo que no todos podemos darnos. Incluso si tenemos la suerte, siempre habrá algo que debemos hacer y que no nos gusta hacer. Aquí puede ser útil una aplicación como Focusmate que te empareja aleatoriamente con alguien que también necesita presión social para trabajar. Y así se consigue presión social mutua. Si trabajas en un entorno remoto donde hay baja supervisión, desarrollar las habilidades para ser capaz de establecer tus propios objetivos y poder conseguirlos sin esa supervisión es muy útil. No digo que sea fácil, pero definitivamente es muy útil. Y un último punto respecto a conseguir hacer las cosas. Si no sabes qué has de hacer, o si tienes una tarea a medio completar y la contraparte de la que dependes no te hace caso, debes aprender tanto a tomar la iniciativa como a insistir aunque te parezca que estás molestando. Hablar con los superiores si ves que se hace necesario, no antes. Y aquí la proactividad ayuda mucho a la productividad. Ahora, otro desafío es justo el problema apuesto. El poder seguir teniendo una vida si trabajas en casa. Si no tienes cuidado y trabajas donde vives, es fácil que termines viviendo donde trabajas. Y si tú sufres de este problema, posibles soluciones son Escoge las mejores horas para trabajar. Sé tan creativo como tu vida y tu empresa te lo permitan. Por ejemplo, elige horarios extraños como de 6 a 9 de la mañana y luego de 5 a 10. O un horario continuado de 12 a 8. Otra cosa muy útil es destinar un espacio concreto al trabajo y ponerse la regla explícita y cumplirla, claro. De no trabajar fuera de ese lugar. El principal desafío, eso sí, al que nos enfrentamos como trabajadores fuera de la oficina es el de la comunicación. Cómo hablar con tus compañeros y con tu manager. Cómo recibir y cómo dar feedback. Especialmente del feedback que nos hace crecer. Que es el que nos dice cómo podemos mejorar. No solo lo que hacemos bien. La comunicación presencial es difícil. A distancia es mucho más difícil. ¿Qué podemos hacer? Aquí van algunas ideas sobre cómo mejorar la comunicación a distancia. En las videollamadas, evita distracciones, que como vemos en la imagen son abundantes. Desde trabajar en otras cosas hasta hacer ejercicios, pasando por hacer compras online, leer y contestar correos, videojuegos, ir al baño, entre otros. Mira a la cámara y aún más difícil que evitar las distracciones es intentar no parecer distraído. Grábate y mira cómo le apareces a los demás. Estoy seguro que yo, que estoy dando esta charla y este consejo, aparezco distraído a veces. Además, no obligues a nadie a tener la cámara activa. Si la tienen apagada, es por algo. Y a propósito de videollamadas. Elimina todas las reuniones que puedas y acorta las que queden al mínimo posible. Reemplázalas por comunicación asíncrona, documentación y comentarios sobre esta documentación. Si estás a cargo de organizar una reunión, prepara una agenda y envíala con antelación a los invitados. Invita solo a quien tiene que estar y puede aportar. Si ya has hecho eso y en la reunión alguien no participa, dale explícitamente espacio para participar. Pregunta directamente si es necesario. Pepi, ¿qué opinas tú sobre esto que no has hablado nada? Toma notas tú mismo o pide a alguien que lo haga y luego distribuye las notas. O designa un lugar para ellas. Si ves que no consigues comunicar algo a través de un medio, intenta otro medio. Pasa de chat a email, de email a videollamada, de videollamada a paloma mensajera, lo que haga falta. Ser redundante, repite. Siempre es mejor caer en el lado de comunicar de más que de menos. Como pone en la imagen, di algo siete veces para que la mitad del equipo diga que lo ha oído una sola vez. No sé si lo he dicho, pero ser redundante. No temas repetir. Repite, comunica más, cambia de medio. Ten one-on-ones con tu manager sobre tu crecimiento profesional, no sobre cómo van los proyectos. Úsalos para construir confianza con tu manager. Si no los tienes, pídelos. Y si eres manager y no los haces, investiga al respecto. Los suecos tienen esta tradición llamada fika, donde se juntan a tomar un café y a comer algo y hablan de cualquier cosa. Es una buena idea, dedica tiempo a hablar de cosas que no sean del trabajo. Si tu equipo está inclinado a ello, eso sí. Pregunta antes y otra vez no fuerces a nadie. Mucha comunicación terminará siendo por escrito. Y por eso es necesario escribir bien y leer aún mejor de lo que escribes. Una idea que he encontrado útil es que antes de distribuir un documento que has escrito, para un minuto a pensar en las preguntas que los destinatarios puedan tener. Intenta contestarlas a priori. Así el documento quedará mejor y luego ahorrarás tener que contestar esas preguntas a posteriori. Pero lo más importante es desarrollar empatía. En particular para la comunicación en remoto. A distancia, opiniones divergentes, ya sea en reuniones o en revisiones de código, por ejemplo, pueden fácilmente percibirse como ataques cuando no lo son realmente. Por un lado, haz todo lo posible para que lo que tú escribas y dices sea claro y muy difícil de interpretar como un ataque. Y por el otro, acepta que los demás puede que no sean tan empáticos todavía como te gustaría. Y haz todo lo posible por no tomar lo que lees y escuchas como un ataque, aunque te lo parezca. Por ejemplo, en una revisión de un pull request, estos ejemplos son ficticios, no se preocupen del código en concreto. El valor por omisión no debe ser cero. Versus. ¿Es cero un valor por omisión razonable? Versus. La última vez que usamos cero como valor por omisión, luego no pudimos distinguir entre la ausencia de valor y el cero. ¿Lo has considerado? Tal vez menos uno es una mejor opción. ¿Cuál de estas tres versiones creen que es la más difícil de interpretar como un ataque? Y es mucho más difícil de escribir esta en lugar de las otras. Por último, si te has sentido atacado, siempre asume buenas intenciones. Y habla directamente con la contraparte, explicando tus sentimientos. Idealmente a través de una videollamada. Por escrito, en mi experiencia, las cosas solo suelen hacerse más graves. Y así llegamos a la última parte de la charla. ¿Cómo lo hacemos en Stack Overflow? Para quienes no sepan lo que es, es un sitio donde muchos desarrolladores hacen y responden preguntas y obtienen respuestas para sus problemas del día a día. También hay una gran cantidad de sitios sobre diversos temas que van desde la literatura, el idioma, hasta la religión, en este mismo formato de preguntas y respuestas. Pero en realidad, más que todo, es la comunidad que hay detrás y que es lo que permite que millones de personas se beneficien del conocimiento acumulado. Desde la pandemia, Stack Overflow opera de manera 100% remota. Las oficinas han cerrado. Pero antes era una empresa híbrida, como vemos en la imagen. Y tal vez luego lo vuelva a hacer, no lo sabemos. El equipo de ingeniería ya era un 75% remoto. Y entonces seguíamos esta regla a rajatabla. Si una persona está en remoto, todos estamos en remoto. Esa es la regla más importante para los entornos híbridos. Y no ha de haber excepción alguna para que los trabajadores remotos no se vean reducidos a un altavoz en una sala de reuniones, donde no entienden bien lo que pasa y tampoco se enteran mucho de lo que pasa en la oficina. Ahora que todos somos remotos, es imposible hacer otra cosa, así que no es mucho mérito. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos tanto comunicación síncrona, Slack, videollamadas, como asíncrona, Google Docs, correo, etc. Y para conseguir tener los dos tipos de comunicación, restringimos las zonas horarias de los trabajadores entre UTC-8 a UTC-3, para que haya obligatoriamente un periodo de solape en las horas de trabajo. Y podamos tener la comunicación síncrona. Esta, la comunicación síncrona, suele usarse para planificación, organización y clarificación. Y la asíncrona, para procesos donde haya que pensar más como diseño, especificaciones y documentación en general. Hice una encuesta al equipo de ingeniería hace poco más de un año, perdón, y casi un 70% de los encuestados se reúne una vez al día o más con sus compañeros, y el resto, más de dos veces por semana. Más del 90% de los encuestados utilizan estas reuniones para hacer planificación semanal del trabajo, y más de la mitad lo utilizan para sincronización, coordinación y planificación técnica o diseño. También, en menos cantidad, se hacen cosas como retrospectivas, revisiones de código, o simplemente quedar a charlar un rato. Existen políticas de apoyo al trabajo remoto, como el equipamiento, por ejemplo, que incluye un estipendio para mobiliario y accesorios, y también para cosas menos obvias, como por ejemplo los regalos de Navidad o las cenas de Navidad. Se considera el presupuesto del envío o se ofrece un equivalente en dinero para los empleados remotos. Eso sí, creo que lo más importante que permite que el trabajo remoto en Stack Overflow funcione, no está relacionado con políticas o herramientas. Son necesarias, pero no son suficientes. Lo que realmente destaca en Stack Overflow es algo que he llamado los tres pilares del trabajo remoto. El primero es la responsabilidad mutua, accountability en inglés. Solo se la puede tener de manera sustentable en un entorno de alto compromiso, donde nos interesa hacer un trabajo excelente, y que sea también de alta seguridad, donde no tengamos miedo a represalias. Podemos hablar de lo que nos ha pasado de manera segura, o de lo que ha pasado, y compartirlo con el resto de la organización. Por ejemplo, en postmortems, donde no hay culpables, para que todos aprendamos de la historia. Es la única manera de crecer y aprender evitando dinámicas dañinas como yo no fui, o fue él. Cuando entré, era realmente sorprendente para mí ver a desarrolladores haciendo preguntas difíciles a ejecutivos, y ver tanto una respuesta a la pregunta, como una ausencia de represalias. El segundo pilar es la confianza mutua. Aquí otra vez la palabra clave es mutua. La transparencia es muy importante para generar confianza, pero no es el único requisito. Otro requerimiento importante para crear confianza es tratar a los empleados como adultos y con respeto. Y esto apunta al tercer pilar, que es la autonomía. Simplemente significa explicar a la gente sus objetivos y dejarles decidir cómo conseguirlos. Cada equipo y cada persona tiene sus propios objetivos y depende de ellos llevarlos a cabo dentro de las restricciones como fechas, equipos, material o lo que esté involucrado. Y los objetivos han de estar clarísimos para evitar que la gente se mueva en direcciones distintas. Por último, la autonomía ha de estar acompañada de empatía. Otra vez, empatía es clave. Porque no trabajamos solos. Yo puedo tener mi objetivo clarísimo, pero ¿qué pasa si hay conflictos con otro equipo o con otra persona? Idealmente, ha de conseguirse un acuerdo sin tener que escalar a un superior. Ahora, ¿estos tres pilares dónde se apoyan? Se apoyan en el liderazgo de servicio o servant leadership. Nuestros managers y sus managers se preocupan de facilitar y de ayudar a solucionar problemas. Un líder de este tipo ve el liderazgo como una oportunidad para servir a los demás y no como un peldaño que haya que subir en la escalera profesional. Comparte el poder para comprometer al equipo en lugar de coercionar al equipo con el poder de que disponga. Considera el crecimiento del equipo en su definición de éxito en lugar de exclusivamente el resultado. Escucha, no solo habla. Entiende que no es sobre ellos en lugar de pensar que son el centro. Entonces, el trabajo remoto para ser efectivo debe fomentar la responsabilidad mutua en un entorno seguro, darle autonomía a las personas y desarrollar confianza. Para que esto ocurra, los líderes servidores son clave pues cuidan de mantener a estos pilares en pie. Algún observador astuto se habrá dado cuenta de que estos pilares no son para nada exclusivos de trabajo remoto. Pueden funcionar en un trabajo presencial. Y eso es totalmente cierto. Lo que ocurre es que el trabajo remoto hace notar limitaciones y problemas en culturas de trabajo de manera mucho más rápida que en un trabajo presencial. Lo realmente importante de una cultura de trabajo no es si este es remoto o no. Se trata de cómo fomentar relaciones humanas y cómo permitir que la gente crezca profesional y personalmente en sus trabajos. Si consigues construir una cultura que considerando las diferencias que hemos visto porque existen entre el trabajo remoto y el trabajo presencial que esta cultura sea capaz de fomentar las relaciones y hacer crecer a las personas el trabajo se hará de manera excelente ya sea de manera remota o no. Por favor, cualquier pregunta creo que me la podrán hacer ahora en vivo y si no, tengo los mensajes abiertos en Twitter. Estoy feliz, de verdad, de recibir correos. Y aquí al final, en las últimas slides hay links y recursos con información al respecto de lo que he hablado. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, pues muchas gracias Vinco por tu charla todo muy interesante. Tenemos muchos comentarios en el chat diciendo que gracias por los consejos tan útiles. Y también tenemos alguna pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente los consejos me han parecido una pasada. Lo de asumir buenas intenciones la verdad es que yo creo que es algo desde luego se vive mucho mejor haciéndolo y vuestra filosofía de esta cover flow de que si una persona está en remoto todos estáis en remoto pues creo que es algo que que tiene que ayudar también a mantener un poco esa posibilidad de estar trabajando de manera profesional, ¿no? Te iba a comentar porque, claro, nos has contado el típico ejemplo este en el que de repente tenemos una interrupción. Has comentado que había internas y externas, ¿no? Y en las externas pues está la típica esta que de repente aparece pues eso el niño o la niña y papá. ¿Cómo realmente cómo las gestionas así tú directamente? ¿A ti te pasa eso, por ejemplo, durante una reunión importante o lo que sea? ¿Qué es lo que haces en ese momento? A ver, está como decía la comunicación de avisar con antelación para organizarse pero evidentemente nada es perfecto y la única solución es tomárselo con humor. No hay otra alternativa y en general en este caso concreto, en mi caso concreto a todos aparecen mascotas o hijos o lo que sea y todos nos entendemos. Vamos, ahí está un poco también la empatía, no es que haya alguien que se ponga el grito en el cielo porque aparece la niña. Claro, pues muy bien. Bueno, ¿más cosas? Tenemos también una pregunta de Eva por YouTube que dice, una pregunta un poco más personal que dice, ¿qué consejos me darías para adquirir más autonomía siendo junior en este momento? Yo creo que hay dos vertientes en esta pregunta que yo veo. La primera es que la autonomía, si estás trabajando para alguien no depende solo de ti, ¿no? La empresa tiene que darte el espacio para que tú puedas tomarte esa autonomía. Si tienes la suerte de estar en una empresa que te lo permita luego ya es simplemente, como dije en algún minuto de la charla darte permiso para preguntar a quien haga falta, ¿no? Si eres junior y tienes cosas que no sabes todavía pues ve con tu compañero, llámalo, pregúntale por chat, email, paloma mensajera, como decía, o sea, tómate las atribuciones para crecer, ¿no? Y, o sea, toma tus decisiones y luego consúltalas con alguien, con algún compañero que tenga más experiencia. Sin duda. Muchas gracias. Nada. Vale. Nos preguntan también, Vinco, ¿qué es lo primero que crees que una persona debe hacer cuando llega un equipo con compañeros que están completamente en full remote? Primero enterarse de cómo está funcionando porque puede que esté bien hecho, ¿no? Y si no es así, primero ofrecer la ayuda, ¿no? Ofrecer ayuda a los empleados remotos, darles, tenderles una mano e intentar incorporarlos. Eso en la charla, la versión completa de esta charla que era la que iba a dar en marzo, también hablaba de eso un poco y que es muy útil encontrar, o sea, si tú eres remoto y es un entorno híbrido, habla con tus compañeros de la oficina y consigue un aliado que se acuerde de ti, que te pongan los documentos, que te invita a las reuniones, que recuerde de que está la gente remota y en el fondo tratar un poco de empujar desde adentro la cultura. Si tú eres el de adentro, pues sé tú mismo ese aliado para incorporar a la gente que viene desde afuera. Entiendo. Y también nos preguntan un poco cómo llevar el remoto y cómo se pueden gestionar las charlas informales o de pasillo trabajando, pues como dices, completamente en remoto. Eso también va un poco de cada equipo y de cada persona. Por ejemplo, en un equipo en el que trabajaba había una persona que era muy cerrada en el fondo y no hablaba del trabajo y nada más. Pero en ese mismo equipo había otras personas que eran mucho más comunicativas, abiertas y tal. Y con esas, pues había reuniones continuas. Por ejemplo, más allá de una reunión en un calendario, es como vamos al chat y hablamos un rato en videollamada o incluso simplemente trabajar juntos. Estar conectados los dos con videollamada, pero cada uno trabajando, hablando de vez en cuando de algo, una pregunta o cualquier cosa y ya está. Muy bien. De acuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Binko. Pues creo que esas son todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias, Binko, por tu charla muy interesante y sobre todo en estos tiempos de COVID. Bueno, antes de terminar con este Tech Days, os he dicho que tenía una sorpresa, pero antes de deciros esta sorpresa, queremos agradecer a todo el equipo que tenemos, aquí de realización, también en sus casas, recolectando todas estas preguntas. Muchas gracias, equipo, porque sin ellos no sería posible todo este evento. Así que nada, vamos ya con la sorpresa. Pues podéis esperaros, yo creo, que después de este Tech Days 1, va a haber un 2. Así que bueno, os vamos a contar un poco pistas sobre el siguiente programa. Que bueno, cuéntanos la pista sobre el primer ponente. Bueno, mira, yo tengo una pista. Es un ponente o una ponente, no lo sabemos todavía, que ya ha dado charla en TechFest antes y además nos dice que le apasionan los unicornios. ¿Cómo te quedas, Sara? Interesante, sin duda. Creo que más de uno cogerá la indirecta si ha acudido a anteriores ediciones del TechFest. Y luego, pues, nuestro segundo ponente será alguien nuevo en TechFest, que es un experto o una experta en ciberseguridad y privacidad. Así que bueno, esperamos a veros a todos ahí. Recordaros que es el 15 de diciembre. Esperamos que os haya gustado este nuevo formato. Por favor, dejadnos todos vuestros comentarios por redes sociales porque realmente nos sirven a nosotros para mejorar y por si hay algo que cambiar en este nuevo formato. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.